El GAT municipal de Guaquillas, a través de su alcalde Alberto Astudillo, adquirió otra cantidad de bombonas de oxígeno medicinal para llegar a las personas de menos recursos y aportar de alguna manera a los más vulnerables que están sufriendo las consecuencias de esta mortal pandemia. Hoy estamos recibiendo ya una dotación más grande de cimientos de oxígeno medicinal para apoyar a la comunidad de Guaquillas, a los amigos de Guaquillas, a los habitantes de Guaquillas que están atravesando estos problemas de la pandemia del COVID-19, el coronavirus. Nosotros ya hemos entregado muchos cilindros de oxígeno por el apoyo de muchos ciudadanos de Guaquillas a quienes agradecemos de manera especial. Nos han pedido muchos de ellos, si por favor no leemos su nombre, lo han hecho de una manera educada. Y hoy también el gobierno municipal ha adquirido estos cilindros de oxígeno para poder apoyar a quienes más necesiten. El día de hoy estamos con los compañeros concejales para poder viabilizar. Tienen que acercarse aquí a la municipalidad y si es por la noche, pues también aquí están las personas y se los llama a los encargados. Generalmente lo que hemos entregado es de noche a la madrugada y estamos prestos para apoyar con los cilindros de oxígeno. En muchos casos lamentables, pues también han fallecido ciudadanos. Nosotros hemos apoyado también con cofres mortuorios, más de 150 cofres mortuorios. Cuando les que va de la pandemia con mucho dolor, tampoco nos podemos dar a los nombres de las personas que hemos llegado porque no les veo ético de ninguna manera.